Amigos, les traigo el video de Muñahín, saca del medio, Castillo, y el ofrecimiento del español a todos los clubes de la Argentina, parece, San Lorenzo, River, no lo quiere nadie, parece, se vuelve, deja me gusta, comenta, que venga para el sur, a ver si mi segundo club puede jugar a la primera, por lo menos que es Quilmes, este, vamos al video, gracias por mirar. Marte y miércoles juegue el lunes, 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 Marte y miércoles entiendo que Gallardo no, los dirigentes no, y los que deciden no, y está claro, porque si no lo irían a buscar, pero creo que el mundo river queda como herido por una situación, me explico, no sé qué les pasa a ustedes con amigos, mucha gente me pregunta por Muñahín, y yo digo, insisto, ayer lo hablamos, porque no quiero hablar otra vez de lo mismo, no estoy convencido de la situación, pero entiendo como la decepción de los hinchas o la, ¿viste? La mayoría lo tiene porque saben que fue a Madrid el día que le ganaron a Boca, después nadie sabe cómo juega Iker Muñahín. Bueno, pero tienen que un futbolista así esté en la Argentina, en el Río. Porque el nombre y el apellido les parece atractivo, Iker Muñahín. No voy a opinar del comentario de Santiago Ruso, me parece una tontería. Es Ibai Llanos, el streamer, es lo mismo, Ibai Llanos, Iker Muñahín, 60 kilos, obviamente. Pero es lo mismo. Mirá, yo te voy a decir una cosa, gracias a Dios existe YouTube, entonces vos hoy podés ver no solamente los goles, sino los partidos completos de Muñahín. Si querés saber, esto lo digo por los periodistas, no por los hinchas, los periodistas que no sé, dicen, no, yo no lo conozco, ah, sí, ¿de qué juega? De doble 5, de 5, de extremo, de... no sé, no saben. Miren los partidos, para opinar. Después le puede gustar al técnico o no gustar al técnico y decir, no, no lo necesito, en ese puesto estoy cubierto, y es entendible. Yo no lo entiendo de Gallardo, pero es otro tema ese. Yo no quiero entrar en esa polémica, ya la entramos y ya está. A lo que iba, es la sensación de los hinchas, socios conocidos que tengo de River, que están todos como, ¿cómo que se va a ir a San Lorenzo? Pero no sé si es más, porque si se va a ir a San Lorenzo, si se va a otro lado no pasa nada, ¿me explico? Si termina jugando en Argentina le va a hacer mucho ruido, o no, Sebastián, te pregunto. Voy a contar, escuchá a Gocha, ve si lo hago yo, más allá que es... Ya a ser cargo, ¿no? Gocha es el número uno, pero por varios cuerpos... Ah, el de Razi, y ahora, y ahora, pero, pimba... No, no, de ciertas situaciones que se dan, todos los que cubrimos clubes, vos sabrán cubriste de mil años, todos los que están ahí también, vos lees, más allá de las bromas, que está bueno, lees situaciones, las olés, las entendés, y ves por dónde van. Yo creo que el Gocha en eso es el número uno. Por lo que él dijo de San Lorenzo es lo que yo tengo sin haber hablado con él. Yo quiero decirle... Y lo censura, y lo censura. Ahí está, ahí está, ahí está. Voy a ir en contra, pero no porque soy el contra que calabró para aquellos memoriosos. Por la información que yo tengo, esto es fútbol, quizá Munein termina San Lorenzo. Dicho esto, no hubo ni habrá segunda reunión. No hubo ni habrá segunda reunión. Sí. Pero si lo está, yo me vuelvo loco. Mañana a la tarde se van. Ayer fue a haber tango en Puerto Madero. Está bien. Ayer decían que hubo una reunión. Fue a haber tango. Continúo. Pregunté. ¿Hay alguna chance textual? Algo te manda Hernán. Está lejos de cerrarse. La reunión fue por educación con San Lorenzo. Por respeto y educación, que San Lorenzo promovió la reunión. Eso tengo yo. Y acá está la clave de todo. ¿Qué se... Perdón, Amán. ¿Qué se viene diciendo? ¿Qué pasa esta noche, supuestamente? ¿Qué pasa esta noche? ¿Qué pasa esta noche? Supuestamente esta noche se cierra. Ah, ah, ah. Pregunté. No, vos decís que no hay ni reunión. Ni reunión. ¿Cuándo lo definen? El Bocha dice lo mismo, ¿eh? El Bocha está diciendo, no... Dijeron que había una reunión en las tres y no hay ninguna reunión. Yo creo que, como dice... Pará, 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 termino. ¿Cuándo lo definen? Semana que viene. Pero semana que viene no está acá. Exacto. Muñahín vino a la Argentina, se mostró... ¿Escucharon lo que dije? Sí, sí, se mostró. Y River no lo llamó. River no lo llamó. Y a San Lorenzo lo atendió por cortesía y cuando le dijeron los números le pidió algo como para que San Lorenzo salga espantado. No, no, no sé, no sé. Y a River le venía notico gratis, pero por ahí afinaba un poco el lápiz. Porque él quería jugar en River. Pará, Santi, yo igual te digo algo. Esto es fútbol y puede quizás ir a San Lorenzo. Pero todos los... Pero si vos tuvieras que jugártela ahora, ponele 90-10 que no. 90-10 que no. 90-10 que no. Fuerte, ¿eh? No, yo por las redes sociales y demás que veo diciendo... Ya está a un paso. O sea, todo el mundo dice 90-10 que sí. Vos decís 90-10 que no... Escuchás acá en el medio. No, eso está claro. Así como yo digo, cuando yo tengo, yo tengo. En esta, de Muñahín no tengo nada. Y se hace bastante bien que hablamos hace mucho tiempo. Esa es la sensación que lo que ofreció San Lorenzo, porque el Bocha lo dijo, no alcanza. Y además, vuelvo a decir lo que dije ayer, porque, vuelvo a decirlo, por ahí alguien no entendió, y está bien, por ahí me expreso mal yo. Pero, vino a pasear. A pasear. Mejor que se diga eso ahora, y no haya comprado, claro. Bien. Bueno, bueno. Tema Muñahín, entonces... Es lo que yo tengo, pero... Sigo con vos. De primera, ¿eh? Yo muero con la información de Sebastián Errol. Igual te repito. Que va con la mano del Bocha, ¿eh? Esto es fútbol, y por ahí le dice, mirá, me tirás dos pesitos y voy a San Lorenzo. ¿Entendés? O sea, para mí me terminan en Arabia. Para mí terminan en Arabia. Pero te voy a decir, esto ya es intuición, mía, opinión. Si levantan, levantan bien. Para mí, dijo, antes de irme a Arabia, quiero sacarme las ganas de ir a Buenos Aires. Y después me voy a Arabia. No voy a River, pero vengo a Buenos Aires igual. Bueno. Perfecto. Tema Muñahín, con Río ya no tiene nada que ver. Por lo menos eso está claro. Y vos contaste esta situación, que además Muñahín se va mañana. Y cuando todos están dándolo a un paso de San Lorenzo, Sebastián Errol tiene la información. Y el Bocha Flores va por el mismo lado. Que puede pasar, sí. Pero que no está a un paso, ni mucho menos. Dos temas. El resto, a ver. Dos temas. Voy a arrancar por el equipo, por algo que trabajó Marcelo hoy. ¿Marcelo? Y voy a hablar de algo de la reserva de hoy. ¿Marcelo? No sean chavacanos. ¿Qué es el remate del chiste de Marcelo? ¿Qué Marcelo? Dale. El uno solo. ¡Ostras ve! ¿Cuántos hay? Mil. Millón. La gente tiene que saber que lo trabajaron. El uno. El uno. ¡Marcelo! Bien. Te voy a patentar. Hoy estuvieron viendo la reserva. Ahora voy a entrar en la reserva. Porque va a haber un nombre que yo creo que en cualquier momento va a estar en la primera. Ajá. Ahora voy a contar. Hoy hubo reducido. No hizo táctico. No hizo nada. Mucha charla con Cranevita y Herbizagra. Entonces se empezó a juntar. Mañana me parece que va a haber fútbol. Yo creo que para... Después entramos en el juego de mañana del equipo. Yo cuento información. Yo creo que para el partido del domingo, el cuerpo técnico piensa en dos cambios. Puede haber más, puede haber menos, o lo que fuera. Hoy son dos cambios. Esta es información que yo cuento. Uno, yo creo que de a poquito Echeverry se está ganando el lugar. Por más tan. Yo no sé si juega más tanto o no. Hoy, el domingo. Hoy. Y la otra, obviamente, para mí, juega Bisagra por Aliendro. ¿Sabés que la pega este fin de semana? ¿Vos de qué querés la hamburguesa? ¿Sabés que la gente va a tener que esperar una semana? ¿Lechuga? ¿Zanahoria? Completa. ¿Te digo una cosa? Cebollita. ¿Sabés que si la pega se corta el tema de la camiseta? Se corta el tema de la camiseta. Ojo. A 5-0. ¿Sabés que la pega? Yo digo, hoy habló con ellos. Igual es mañana, mañana. Hoy no. No, no. Yo estoy contando a lo que hizo hoy. Sí, sí. Que Marcelo preparó. Mañana tenés hasta 20.59 de cambiar el equipo. Te lo digo a las 19, si no tengo problema. Pero va a jugar con... Pero va a nunca. Perdón. No tenés problema porque nunca lo acertás. Va a jugar con 2.5. Es genial. Es un tipo que dice, no tengo problema, como si hubiera acertado otro. Pero es honesto. No tiene problema. ¿Para qué pasa, Hernán? ¿Qué pasa, Sebastián? Es difícil que lo diga. Porque es medio soberbio. Pero el prestigio ya está. Una formación no me cambia. Ah, entonces vos te decís cualquier cosa. Bien. No. Perfecto, perfecto. No. Pero que me quiera... Te digo en serio. Que me quiera el hincha de River para mí es algo que no tiene precio. Pero además te quieren mucho más de que le regalás las hamburguesas. También. Si vos acertaras el equipo sería para vos. No, pues es que es mucho. Vos la arras a propósito, digamos. A veces sí. A veces sí. Esto en cuanto al equipo. Voy a contar una historia muy cortita. Vos te gustan las historias, Sebastián. Y esta vez me hago cargo yo. No es caerle en el piso, pero le voy a tirar un palito de Michelis. Mirá. Hoy la reserva ganó 7 a 0 a Independiente Rivadavia. Brillaron. Bueno, el chico Roberto le queda chica a la reserva. Hizo tres goles. Y estaba todo el cuerpo técnico y los jugadores mirando. Porque después practicó el equipo. Ganó 7 a 0 a puntero en la reserva de River. Bueno. Hoy anduvo muy bien Tiago Cerrado. Tiago Cerrado es volante ofensivo. Diestro puede ser volante mixto. Hoy hizo dos goles. Tiene 20 años el pibe. 20. Y ya Marquero lo venía viendo de antes. Lo tenía de antes. Le gustaba de antes. A él le atuó el cuerpo técnico. Vino de Michelis. Y dijo, mirá. A mí no me gusta este pibe. Mandalo a Defensa y Justicia. Fue Defensa y Justicia. Jugó un solo partido. Unos minutos. Contra Central Córdoba. Un 1 a 1. Porque lo mandó de Michelis. Que está bien. Son decisiones. En defensa tampoco hizo pies. Y claro. ¿Qué pasó después de ese único partido que jugó? Y lo que pasa es que después el pibe tampoco puso muchas ganas porque no estaba contento de estar en defensa. Forzó todo y se rescindió contrato y volvió en junio. Al poco tiempo, vuelve Marcelo. Empezó a levantar en reserva. Es uno de los mejores de reserva. La rompió toda. Y yo tengo la información porque hoy lo vieron jugar de Divino. Que no sé si ahora. Pero próximamente, chico, te hago cerrado. Puedes ir a la primera. Y que se entienda la comparación. Toda información. Que se entienda la comparación que voy a hacer. Porque no me salten a la jugular. Para muchos, tiene algo por ser volante mixto. Pará, pará, pará. Miguel Palacios. Yo le dije, le hice el gesto a Russo. Llámale, es así. A ver, pisa más el área que Palacios. O sea, pisa más el área. Tiene menos retroceso también. Pero... Es más 10. No, es más al lado del 5, pero es como... Más ofensivo que defensivo. Pero más ofensivo. ¿Qué edad tiene? 20. Ah, grande. Sí, sí. Sí, pero de Micheli lo mandó cuando estaban explotados. Bueno, pará. Bueno, son decisiones. Echeverry y Mastantono ya a los 16 y 17 ya están jugando en primera. Mira, a veces los chicos también maduran más tarde, pero en River hablan hace rato que es parecido a Ezequiel Palacios. Yo creo que pisa más el área y ayuda menos en el retroceso. Pero ahí a River le falta uno, porque va a ver cómo hacer con Craneviter y Villagra. Capaz que le empieza a dar partidos, puede ser. Este chico yo creo que no te digo mañana, pero en el futuro pronto va a ascender. A la primera y al otro. Bueno, lo escuchaba a Pena ayer hablando de Zavala por gimnasia. Yo creo que hasta ahora el rumbo está cambiado. Yo creo que en La Plata se van a desilusionar. Yo creo que a esta hora está más cerca de esa defensa y justicia que gimnasia. A esta hora. Yo creo que ya han hablado y todo, estaba todo arreglado, pero cómo decirlo para no ser lastimado, no herido. Yo creo que el tema económico, aunque parezca mentira, hoy es un problema. ¿Con? Por lo que, quizá, lo que aspira al chico. Bueno, quiero hacer esto. Yo creo que si se arregla ese tema, se habló un número. Dijo, mira, no, no quiero herir a nadie, simplemente contar. Dijo, mira, este número. Y no, fíjate, pero bueno, tiene tres partidos en primera, pero bueno, arreglamos un número. Pero bueno, en eso andan, para mí terminan defensa y justicia, porque Marcelo lo dijo, mira, mejor salí a fogearte y volvés. Bien. Lo mismo que hice con Boca, porque River evidentemente se queda con este plantel. Sí. ¿No? Sí. Sí. A ver, Armani Ledesma. Porque yo me voy a olvidar de alguno, seguro. Gusto Santana, Pesela Funes Mori, Pablo Díaz González Pires, Acuña Enzo Díaz. Sí. Más tenés a casco. Si a Pires lo nombraste, sí. Sí, sí. Digo, en defensa. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Y Gattoni también, sí, sí. Gattoni, sí. ¿Nombraste lateral izquierdo? Acuña Enzo Díaz, casco. Sí. Que casco te puede jugar también por la derecha, pero digo, tiene diez defensores, casi once. Y Boseli se fue, Zavala se va a ir. Sí. Después, si vos querés tener a todo que sea, a todo como Rüdiger, y bueno, es más difícil. La defensa está bien. Craneviter, Fonseca, Villagra, Aliendro, Lanzini, Echeverry, Mastantuono, Nacho Simón. Sí. Así te cayó Aliendro. Eso es lo que tenés hoy. Difícil conseguir, y a quién traes en ese puesto que sea, que te convenza más que esos cinco que vos tenés ahí. Le falta uno de equilibrio, si querés. Que no está buscando. Que podría ser Muñahín, por ejemplo. ¿O no? Ese estilo. No lo voy a repetir, porque si. Muñahín es más de esos. Es más de esto también. Entonces no. Erencio Pérez. Bueno. No, yo creo que incluso le falta menos. No. Más de la cruz que más difícil conseguir. El buen Aliendro era eso. Bien. Y arriba tienes Colidio, Borja, Barero, Solari, Masudiar y Marroberto. Yo creo que ahí puede haber una salida, quizás. Ajá. Ahí puede decir. Pero en plantel y plantel, ¿qué le falta más? ¿A Boca le falta más o a River? A los dos le falta lo mismo para mí, que es uno fuerte por afuera. Un delantero fuerte por afuera. Sí. A Boca le falta también un jugador creativo. Sí. Por eso digo, un Barros Esqueloto, un Delgado. No, a River no lo tiene. No, no. A Boca tampoco. Lo que tiene ahí, no, es bueno. No tienen ninguno de los dos. Por eso digo, coinciden en eso. Y me parece que le falta también, tanto a Boca como a River, un volante, no estoy hablando de un 10, sino de un jugador que dé el primer pase. A River le saca un campo a Boca en la sala central. Sí. Pero un campo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Claramente. Totalmente. Acá, muchachos, más temprano que tarde, Juanfe va a volver. ¿En serio? ¿Qué hacemos con eso? Esto lo saben todos. Juegos de 30 minutos, Sebastián. Sí, pero vuelve. Yo sé que al hincha de River se le cae. Pero que vuelve. River siempre está trayendo de nuevo a las viejas glorias, ¿no? Pity Martínez no nombraron. No sirve eso, Sebastián. No sirve. No, hoy Pity todavía, déjame que lo vea jugar. Esperalo, Pity, ¿eh? Hay que esperarlo. Pero Juanfer Quintero. ¿Anda mal en Racing? Sí. F5 no juega. Él no es titular, Sebastián en Racing. No, no. F5, chicos. No, no. Hay que actualizar. ¿Vos caminó en Monumental? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer en Monumental. Vamos a hablar con los hinchas de River. Pero los hinchas arman el equipo. Te la voy a cambiar. Te la voy a cambiar. De 100. Andá y preguntarle de 100, preguntarle a 100, ¿sí? Sí. Y decirle, tenés que elegir solamente a uno, Enzo Pérez o Juanfer Quintero. Ahí está. Porque si no es injusto, porque te voy a decir los dos. Decirle, tenés que elegir uno a cero. Uno solo. Y gana 90 a 10 Enzo Pérez. Ay, sí. Y vos lo que quieras. Ah, eso es. Porque Juanfer más un romanticismo que se tiene, que una necesidad. Este equipo no necesita a Juanfer Quintero. Sí, porque es un finiche, Juanfer. Ya tiene seis, así. Basta. No, está bien. Está bien lo que voy a decir, pero yo te voy a otra cosa. Le preguntar 100 hinchas de arriba y tráemelo. A Juanfer, solo. No, 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 no. Así no es el juego. Claro. El juego tiene en mente para vos ganarlo. El juego no es para vos tener razón. Sí, a Messi también tráemelo. Dale. Estás hablando de un extraterrestre. No, Seba, pero estoy hablando porque... No, no, no. Tienes extraterrestre. Está todo bien con Juanfer Quintero. Claro. Juanfer Quintero también se quiso ir, ¿eh? Te damos un poquito de memoria. Pará. Yo te digo, para mí más temprano que tarde, Juanfer... Acá, los únicos mensajes que tengo dicen, todos dicen Enzo Pérez, ¿eh? Todos Enzo Pérez. Ah, eso sí. Primero Enzo Pérez. Primero Enzo Pérez. Me voy a meter en YouTube. A ver, en YouTube, rápido, ¿qué dicen? A ver, rápido. ¿Qué dicen en YouTube? A ver, ¿para qué me meto? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Ahí a quién? Tráemelo, no tiene gracia. Enzo Pérez, Saracho tira uno. A ver, lo primero que veo. Enzo Pérez o Juanfer, rápido. Así. Tiene que ser... Uno de los dos, ¿eh? A ver, pongan otro. ¿Es mamá o papá? No, mamá y papá. Dale. JJ y Alonso. El primero que veo. Bueno, vamos perdiendo. Quintero, otro. Quintero. Enzo, 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 Enzo. Enzo, Enzo. Listo, Rur, sacá el medio. Ricardo acá dice Enzo. Fernando acá dice Enzo. Jorge acá dice Enzo. Andrés Cogote, como vosotros dice Enzo. Vamos a ir a Cogote. Sí, se hace el homenaje a Cogote. Claro. Yo su retiro. Muy bien. No te retires nunca, papá. Un grande de verdad. Un grande de verdad. Tenemos que ir al partido de despedida, ¿eh? No se hace amargo. Yo voy a ir. Pero ese se agarra con la mano. Entra a jugar. Pero viste que hay que jugar vos. Pero viste que en el despedida siempre entra un famoso. Claro. Tiene que entrar vos. El Rur que es la única forma de poder jugar algo es con la mano. Gracias. Juega en el puntero vispa. Vamos a ir a Andrés. Bien. Vamos a ir a Andrés. Listo, gracias. La gente bancó Juanfer. No, no, ¿qué es Juanfer? La gente bancó claramente en su oferta. Para acá dice Cogote. Está diciendo, va, todos están invitados. Yo me encargaré. Perfecto. Muy bien. Estamos todos invitados. Yo quisiera entrar a jugar un ratito. ¿Vos jugaste al handball? Atajé. Atajaste, mirá. Jugarguerazo. ¿Sí? No, no me animo a jugar con esto que son unas bestias. Pero Cogote te mata, te mata. Ni la vez pasada. Vamos a ir. No sé cuánto es salir del equipo. Cuando más vamos. Yo voy a ver. No voy a jugar. Yo también voy a ver. Vamos todos. El ruso que juegue. Yo quiero entrar un ratito. Dios mío. La moral que tiene este. Es increíble. ¿Listo, Sebastián? Esperá que me voy a ir con el gran saludo. Gravalo. Gravalo porque después lo pasan en todas las redes. ¡Chau, Hernán! Bien. Chau, eh. Gracias. Bueno, gente, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Y acá, los agradecimientos a la gente que siempre da una mano al canal. Nos vemos en el próximo. Gran abrazo. A single word A single word I'm tired of being a fool So Will you take me home Take me home Yeah, I'm tired of being alone Yeah, I'm tired of being alone